Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo un tutorial bellísimo, puede ser para cualquier ocasión de día o de noche. Es perfecto para principiantes, perfecto para párpados caídos o encapotados y se los explico paso a paso para que no se les haga tan difícil de recrear. Así que espero y les ayude el tutorial y ojalá y les guste el maquillaje. Antes de empezar, si eres nuevo a mi canal, por favor suscríbete para ser parte de esta familia y prende la campanita para que no te pierdas mis videos. Y déjenme un like y corazoncitos morados y verdes en los comentarios si les gusta este maquillaje. Y ahora sí, hay que empezar. Voy a usar el corrector Camo Concealer de Elf Cosmetics como un primer para las sombras. Lo estoy difuminando con la esponjita de LA Girl, la uso húmeda para que difumine muy bien el corrector. Y asegúrense de difuminarlo en todo el párpado hasta que el tono quede parejo y también lo más cerquita que puedan a sus cejas. Luego lo voy a sellar con mi polvo compacto Fit Me de Maybelline y la brochita de White & Wild. Esto va a ayudar demasiado para difuminar las sombras más fácil y rápido. También pueden usar un polvo translúcido o una sombra mate que sea del mismo tono de su piel. Hoy voy a estar usando esta paleta de Anastasia Norvina volumen 4. Voy a mezclar estos dos tonos y lo voy a aplicar en la cuenca mirando hacia adelante para asegurarme que quede más arriba de la cuenca. Lo estoy aplicando en movimientos de un lado al otro, desde la esquina interior hasta la esquina exterior. Voy a estar agregando varias capas para hacer el tono más oscuro y también para seguir moviendo la sombra más arriba. Eso es algo importante. Si tienen los párpados caídos o los ojos encapotados, eso va a ayudar para que sus ojos se vean grandes. Difumínenlo mucho más arriba de su cuenca. Para difuminarlo más fácil se ayuda si estiran el párpado levantando la ceja y nomás difumínenlo en movimientos circulares levemente y sin tener mucho del producto en la brochita. Ahora nomás voy a agarrar esta sombra con una brocha más chiquita. Está bien en una paleta de Rimmel y primero lo voy a aplicar en la esquina interior, solo en el párpado en toquecitos. Lo voy a difuminar poquito hacia arriba en la cuenca con la sombra que ya tengo ahí en la cuenca, pero levemente no quiero cubrir mucho de esa sombra. Esto solo porque quiero que las esquinas estén de un tono un poco más oscuro. También lo voy a aplicar en la esquina exterior, igual como lo hice, primero en el párpado en la pura esquina exterior, luego lo difumino un poco hacia arriba y hacia el centro. No importa cómo se ve en el centro porque lo vamos a cubrir con un corrector y otra sombra de todos modos, con que esté bien difuminado en las esquinas y arriba de la cuenca. Otra vez voy a agarrar el corrector de Off Cosmetics y con la brocha plana A4 de Anastasia voy a empezar a hacer la cuenca cortada. Primero lo hago así con un puntito como siempre lo hago para asegurarme que quede más arriba de la cuenca. Aquí también es muy importante que la orilla de la cuenca cortada esté visible cuando estés mirando hacia adelante. De esa manera sus ojos se van a ver grandes. Y este estilo de sombra se llama Halo y es porque la cuenca cortada solo está en el centro y no toca las esquinas. Pero si quieren difuminar muy bien las orillas del corrector y ahorita se ve un poco más grueso que el otro ojo pero lo vamos a difuminar muy bien. Pero eso es muy importante que las orillas queden muy bien difuminado. A mí me gusta usar la misma brochita levemente sin tener mucho del producto en la brocha. Nomás les sigo haciendo así en toquecitos hasta que quede muy bien difuminado. Eso es muy importante para que las sombras que se apliquen encima de eso también se puedan difuminar bien. Antes de que se seque el corrector voy a agarrar la sombra de brillo de la misma paleta y lo voy a aplicar en toquecitos encima del corrector usando una esponjita. También pueden usar su dedo o una brocha plana. Si el corrector ya está un poco seco y así se aplican las sombras encima no se va a aplicar muy bien la sombra, no se va a ver el tono parejo, no se va a ver muy bien pues. Así que traten de hacerlo rapidito antes de que se seque el corrector. También pueden usar un poco de fijador para que resalte más la pigmentación del brillo. Como dije sí se ve un poco más grueso, más ancho que el otro ojo pero otra vez voy a agarrar esta sombra de aquí usando la brocha pequeña y lo voy a aplicar otra vez donde mismo. Solo en las esquinas, primero nomás en el párpado así que nomás bien poquito de la sombra y luego lo voy a empezar a difuminar hacia el centro. De esa manera se difumina muy bien la orilla de la sombra de brillo y se empieza a ver como que más chiquito, o sea no tan ancho ahí el centro de la sombra de brillo. Para mí esa es la mejor manera para difuminar las sombras y se ve muy bonito. Luego de la misma paleta voy a agarrar esta sombra y lo voy a aplicar primero en la parte de abajo desde la esquina interior hasta la esquina exterior. No voy a extender para nada las sombras, nomás quiero que la esquina exterior quede redondo, pero si quiero esta sombra lo más cerquita que pueda a la raíz de las pestañas y luego lo difumino un poquito hacia abajo. Es muy importante usar una brocha chiquita para no empezar con mucho el producto en esa parte de abajo. Y básicamente voy a hacer lo mismito en la parte de arriba, lo más cerquita que pueda a la raíz de las pestañas sin extender la sombra hacia la esquina exterior. Solo lo voy a conectar con la sombra de ahí abajito en la pura esquina exterior. Y si tienen los párpados caídos o los ojos encapotados no quieren hacer esto, es como un delineado pues. Y no lo quieren hacer tan grueso porque luego esconde su párpado y sus ojos se van a ver chiquitos, así que nomás hagan como un delineado así bien finito. Voy a agarrar la misma sombra con una esponjita, lo voy a aplicar en la línea de agua. También pueden usar un Q-tip y sí se queda muy bien ahí el color y para mí eso se ve mejor que nomás dejarlo así vacío. Y el último paso es irte a aplicar rímel en las pestañas de arriba y de abajo. Estoy usando el de Maybelline Lash Stiletto como siempre. Lo aplico desde la raíz hasta la punta, aplicando solo poquito más en la punta de las pestañas cuando aplico la segunda capa. Esa manera sus pestañas se ven largas y nomás una capa del rímel en las pestañas de abajo. Y con eso ya terminé el tutorial, espero que les haya gustado el maquillaje. Díganme en los comentarios qué piensan de este look. Esta sombra de los colores no son algo que uno escoge seguido, ¿verdad? Pero se ve bellísimo, puede ser para una fiesta de día o de noche. Es un poco dramático, así oscuro pues, porque no es tan dramático, especialmente sin pestañas postizas. Lo va a ver así algo sencillo pero elegante a la vez. Y con un labial nude, uno de un tono cafecito o rosita así muy bajito, se va a ver bellísimo. Espero y si les ayudó el tutorial. No se les olvide de dejar corazoncitos verdes y morados en los comentarios. Muchísimas gracias por todo su apoyo, los quiero con todo mi corazón y los veo en el próximo video. Bye!